como están con pinches electrónicos en mi nombre es reizo suelo hacer video blogs en youtube más que todo web shows pero dada las diferentes cosas que hago en mi vida alejada del teclado ok se me casi que imposibilita seguir editando vídeos no ustedes estarán acostumbrados a que yo tenga no sé periodos de un mes de ausencia mes y medio recordemos que la vez pasada terminamos de hacer mi mundial al día 2014 bastante éxito hice seis mil visitas y con el camión que no me está dando paso ok hay una ayuda terrible acá entonces bueno voy para allá aquí hay un par de motorizados que no me dejan cruzar pero me siento bueno les iba diciendo es un poco complicado estar en esta ciudad y hacer lo que más nos gusta lo que más nos gusta tratamos de hacer lo mejor posible tratamos de hacer video blogs de calidad y por supuesto también tratamos de salir adelante en este país que es un poco complicado no a mí gracias a dios me están saliendo varias cosas bien me gusta editar videos animar me gusta hacer un poco de cosas y bueno gracias a dios también he conseguido un trabajo que me ha ayudado a hacer ese tipo de cosas que más les puedo decir el día de hoy bueno que se vayan acostumbrados a este tipo de videos porque son los que voy a poder realizar o sea cero corte cero edición cero guión me gustan mucho los guiones pero si ustedes quieren verme más a menudo en youtube como yo también los quiero ver ustedes escribiendo muévete vamos a tener que hacerlo de esta manera porque si no va a ser imposible señores o sea es una idea que se me ocurre es un guión que tengo que escribir y es un video que tengo que editar además de todos mis trabajos que tengo encima no entonces un poquito complicado pero bueno vamos a ver qué tal cuál es su receptividad y me gustaría bueno convertirme al menos en uno de los grandes video bloggers que hay que aceptar los video bloggers de venezuela para ver si bueno poniendo el granito de arena se puede sacar de alguna manera este país adelante y estamos manejando a dos kilómetros por hora ok bueno eso es lo que les quería comentar no sé si les gusta la idea me gustaría que les gustase la idea para no sé hacer un video blog diario como había prometido hace mucho tiempo pero no estaba muy convencido creo que ahora es menester necesidad de hacer este tipo de cosas y bueno dejar youtube como un mero espacio de entretenimiento en un primer momento quería hacerlo como una especie de ventana a mi portafolio pero vamos a ver vamos a tener la necesidad de hacerlo de otra manera creo que no va a ser así entonces bueno lo que sí va a hacer es que vamos a tener más video blogs diarios sin edición sin corte el reiso más natural que van a poder ver y bueno espero que les agrada y esto ha sido todo por el día de hoy amigos con pinches electrónicos nos vemos mañana así que cuídense va a haber una entrevista por ahí pronto así que chao